Música 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 Sé que en la vida hay que luchar Y siendo pobres son la cruz Pero tu amor me ha vuelto mal Por eso vivo en su plaza Y el polenismo es capaz de que el ságrimo y el ganar Y en tu ojos no será una mirada llena de amor Pero no Dios me hará llorar Pero no Dios me hará llorar Pero no Dios me hará llorar Y en tu ojos no será una mirada llena de amor Música Música Música